Legisladores de distintos partidos políticos se mostraron este martes a favor de detener la campaña a destiempo, esto a dos días de la reunión pautada por la Junta Central Electoral con los partidos políticos. Según el presidente de la Comisión de la Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados, Elías Huesin Chávez, uno de los factores que ha dificultado aplicar sanciones más drásticas es la aprobación de las reformas de las leyes electorales, que a su entender se han tardado en conocer en la Cámara Alta. Pero no hay sanciones, en consecuencia la Junta Central Electoral tenemos que admitir que no puede hacer gran cosa en ese sentido y más después de la consulta del PLD. Al colaborar con esa consulta no podría entonces negarle a los demás partidos que puedan hacer su trabajo. En tanto, la diputada Fiordaliza Peguero aseguró que es partidaria de que se detenga el proselitismo, pero que debe haber un equilibrio con las actividades internas. Si hay un motivo, yo entiendo que sí. Ahora, por amor al arte y por proclamación, como vimos en estos días, entiendo que no. El próximo jueves 3 de noviembre es la fecha del encuentro convocado para que la Junta Central Electoral y los partidos políticos tomen una decisión sobre la preocupación del órgano electoral por el inicio de los actos proselitistas antes de la fecha que autorizan las leyes electorales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!